Música Uso de Google Meet para videoconferencias Podemos acceder al Meet escribiendo la URL meet.google.com o mediante el acceso desde el correo institucional en las apps de Google que se encuentran en la grilla superior derecha donde encontraremos todas las aplicaciones de Google disponibles Estas aplicaciones visualizadas son institucionales entonces pueden diferir respecto a las aplicaciones disponibles en el servicio gratuito de Google Accedemos a Meet Se observarán todas las videoconferencias agendadas en el día de la fecha en forma consecutiva si fueran más de una, organizadas según horario Accedemos a la videoconferencia deseada Debemos permitir el acceso al micrófono y la cámara para poder utilizar la aplicación No es obligatorio Ahora debemos configurar el ingreso de audio y video en caso de poseer más de un dispositivo Esta opción se encuentra en el cuadro de videoconferencia que se muestra en pantalla en las opciones de puntos Podemos usar también las opciones de habilitar o deshabilitar audio o video en caso de querer desactivar audio o video antes de ingresar a la videoconferencia Luego procederemos a ingresar en el botón Unirme ahora Deberemos tener en cuenta en el caso de la persona que organiza la videoconferencia que podrá observar todos los invitados que ya se encuentran en la videoconferencia en este sector debajo de la etiqueta o el título que hemos puesto para la videoconferencia agregado en el calendario Procedemos a clickear en Unirme ahora Al ingresar observaremos en la parte inferior central tres botones que nos van a permitir activar o desactivar el audio En este caso se encuentra desactivado Activar o desactivar video y poder salir de la videoconferencia colgando saliendo de la reunión mediante este botón En la parte inferior izquierda observaremos que tenemos los datos del link de la videoconferencia En caso de querer enviarlos por chat podemos copiarlo aquí También tenemos una opción de archivos adjuntos que pueden ser agregados en Google Calendar para que cada invitado lo tenga a mano antes de iniciar la videoconferencia En la parte inferior derecha tenemos opciones para mostrar las pantallas y compartirlas En ella existen dos opciones La de compartir toda la pantalla es una opción que no es la más adecuada Dado que podemos estar mostrando datos privados, imágenes, videos personales, cosas que están por fuera de la videoconferencia También tenemos la opción de compartir una sola ventana Esta es la más correcta Se recomienda primero abrir todas las aplicaciones a utilizar en la videoconferencia Luego seleccionamos compartir una ventana Esta será visualizada por todos los participantes Para dejar de compartir se encuentra en la parte inferior derecha la opción dejar de mostrar pantalla Donde indica que estás mostrando tu pantalla También tenemos opciones de grabar la videoconferencia Esta opción se encuentra en el menú de tres puntos en la parte inferior derecha Solo tiene la aptitud de grabar el coordinador de la videoconferencia Los participantes no podrán ver esta opción Ahora vamos a grabar la reunión El sistema nos mostrará un mensaje indicando que solicite consentimiento de los participantes Es recomendable indicar a cada participante de la videoconferencia Que se va a realizar una grabación de la misma para que den su consentimiento Una vez iniciada la grabación Se observará en la parte superior izquierda un indicador mostrando que se está grabando la videoconferencia Una vez terminada la videoconferencia O cuando se desee terminar la grabación Se procederá de la misma forma en el menú inferior derecho En los tres puntos con la opción de tener la grabación También podremos encontrar en el menú inferior derecho la opción de cambiar el diseño Esto nos permitirá cambiar la distribución del modo en que estamos visualizando la videoconferencia Existen tres opciones La de barra lateral Donde en la parte central se observarán las presentaciones y las personas que se encuentran hablando Solo una a la vez Y en la parte lateral derecha en forma de miniatura Aparecerán todos los participantes O algunos los que se encuentren más activos La opción de foco Que es la segunda alternativa En esta pantalla mostrará la presentación O en caso de no tener presentación Se mostrarán los participantes activos A medida que vayan participando Mediante la voz La tercera opción es la opción de mosaico Donde se mostrarán varios participantes Según su participación en la videoconferencia En forma de ventanas más reducidas Seleccionado el modo de visualización Confirmamos para que quede establecida la vista En la parte superior derecha Tendremos la forma de visualizar la lista de participantes Que ya están dentro de la videoconferencia Tenemos una opción para añadir personas En caso de habernos olvidado O que se haya incorporado alguna Esto es, mediante su correo electrónico También tenemos la opción de chat Para poder comunicarnos con todos los participantes Mediante el teclado Esta opción puede ser útil para hacer consultas En caso de no querer interrumpir la reunión O cuando en una videoconferencia No se permite utilizar audio para consultas Hay que tener en cuenta Que todo lo que escribamos en el chat Será visualizado por todos los participantes Luego de terminada la videoconferencia Procederemos a finalizarla Saliendo con el botón de la parte inferior central Denominado salir de la llamada Previo a esto Procederemos a comunicar su fin antes de terminarla En caso de un corte temporal Tendremos que avisar para que estos estén al corriente Y vuelvan a ingresar siguiendo los mismos pasos Antes vistos en este video Terminada la videoconferencia Accedemos a nuestra cuenta de correo institucional Allí observaremos que hemos recibido Correos electrónicos de la videoconferencia En caso de haberlo grabado Esto puede tardar unos minutos Luego de terminada la grabación del Meet Al acceder al correo Este nos indicará que nuestra grabación Se encuentra en nuestro Google Drive Podemos acceder con el link Que se encuentra en el correo electrónico Y este nos llevará hasta Google Drive Para visualizarlo También podemos acceder directamente Desde la grisa de aplicaciones de Google En la parte superior derecha En Google Drive En la opción de Meet Recording En esa carpeta encontraremos todas las grabaciones realizadas Teniendo la posibilidad de bajarlas con el botón derecho en el ítem Descargar Para así poder usarla en el equipo O bien dejarlas allí en caso de querer editarlas posteriormente Cualquiera de los videos almacenados aquí podrán ser compartidos Con el botón derecho sobre el video Tenemos la opción de compartir Poniendo el correo electrónico del o los destinatarios Y luego procedemos a enviar Podemos colocar una nota Para que los destinatarios del correo electrónico lo identifiquen Luego procedemos a enviar Puede pasar que en el envío El sistema nos indique que estamos enviando un email A una persona que no es de la institución Porque no es un correo Arrobauner.edu.ar Si deseamos enviarlo de todas maneras Indicamos que sí En este momento se ha enviado un correo electrónico Y ha sido compartido el video Que tenemos en nuestro Google Drive Hay que tener en cuenta que En el caso de compartir videos Observamos el indicador de lápiz Que nos indica que esta persona podrá En este caso Editar Esto indica que incluso Podrá eliminar el video de nuestro Google Drive Lo correcto es indicar que solo puede ver Y luego sí Compartir el video Si por algún motivo nos equivocamos Al compartir un archivo o video Volvemos al video deseado Cliqueamos con el botón derecho Accedemos a compartir Y en la opción avanzada de la ventana abierta Observaremos que hemos compartido con esta persona Y tiene permiso de edición Procedemos a cambiarlo aquí De este modo Solo podrá visualizar el video Y no editarlo o modificarlo E incluso eliminarlo Luego procedemos a guardar cambio Con el botón que se encuentra en la parte inferior Terminada la utilización de Google Drive Procedemos a salir como todas las aplicaciones de Google En la parte superior derecha En la parte superior de la ventana abierta Y en la parte superior de la ventana abierta ¡Suscríbete!